De una forma mucho más precisa en comparación con la ofensiva del Somme en el frente occidental, la ofensiva Brusilov hizo uso efectivo de su artillería para atacar las trincheras austriacas de forma cuidadosamente planificada. La ofensiva comenzó a las 4 de la mañana del 4 de junio de 1916. La ofensiva Brusilov representó, sin embargo, una pérdida descomunal de vidas para ambos bandos y provocó que Austria-Hungría se viera obligada una vez más a pedir a Alemania que le salvara el día.